Yo pienso que, a ver, hay que separar las cosas. Me parece que nadie puede estar en desacuerdo respecto de la lucha legítima que tienen los docentes para mejorar su salario que vienen perdiendo respecto de la inflación. Me parece que eso es, estamos todos de acuerdo. Lo que se difiere muchas veces y lo que genera debate, obviamente, es la metodología que es el paro, que es lo que encuentran los gremios docentes para manifestarse o para presionar al gobierno. Me parece que ahí hay un tema, pero la realidad es que me gustaría también que alguna vez haya un paro para discutir, no el salario, sino discutir la calidad educativa. Porque cuando esto se arregle, que mañana, pasada, en algún momento se va a arreglar, los chicos van a volver a las escuelas con la misma programa, con la misma currícula, con la misma deficiencia, con edificios del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI, nativos digitales, es decir, no están en el mismo canal, en la misma sintonía. Me parece que eso es lo que debe discutirse, los docentes tienen que discutir y debatir sobre el fondo educativo, sobre qué hacer con el fondo educativo. El fondo educativo en Salto recibe 1.200.000 pesos por mes, que es plata del fondo educativo que entra en las arcas municipales, como se supone en el control del consejo escolar. Y las escuelas, la verdad, están pidiendo plata a las cooperadoras todo el tiempo. Las escuelas le dan un set de limpieza que es lamentable. No hay nunca plata para el boleto estudiantil, dice el consejo escolar que no hay plata. No hay plata para las becas de los chicos universitarios, lo hacen las empresas, pero por ejemplo no se pueden descontar de lo que pagan la municipalidad de Taza. Ahora habíamos presentado un proyecto en ese sentido. Me parece que lo debe discutir la educación en serio, porque no vamos a echar la culpa a ningún gobierno, pero la culpa la tenemos absolutamente todos, docentes, alumnos, que son los menos culpa tienen por ahí, padres y profesores, porque muchos padres han escuchado, miren, la verdad es que no sé qué hacer con los chicos. Es decir, eso no es un problema, preocuparse en la educación de sus hijos, es preocuparse porque los chicos no saben dónde meterlo, porque ya las abuelas no los aguantan más. Entonces me parece que ayer salió una encuesta en la Nación que el problema educativo es el 3,5% de la gente que se interesa en el tema. Yo creo que como estamos, pasamos a estar dos o tres en los puestos en el ranking de América Latina y pasamos a estar número 14. Evidentemente esto es un enorme problema. Me parece que también debe dejarse de esto la parte política de lado, hay intereses políticos del gremio, Varadel tiene elecciones este año y complicadas, y hay elecciones también para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay elecciones legislativas. Lo que pasa es que si se deja la política, se reúnen los técnicos y podemos resolver que por lo menos los chicos vuelvan a la escuela. Eso por un lado. Y también la comunidad educativa, honestamente, preocuparse por la plata, repito, que entra al consejo escolar. A ver, yo no dudo de la buena fe de nadie, pero la verdad es que hay un proyecto que ingresó el doctor Burgos al consejo deliberante, por el cual se forme una comisión integrada incluso por la comunidad educativa, por los centros de estudiantes, por los concejales, para que se haga un seguimiento de ese millón o cientos mil pesos que reciben el consejo escolar todos los meses para solventar, se supone, la infraestructura de las escuelas, pero cuando vos preguntás, los techos los arreglan las cooperadoras, las cooperadoras ponen la plata, los docentes compran material didáctico de su propio bolsillo. Evidentemente, necesitamos saber a ciencia cierta que se hace con esa plata. A mi criterio, los consejos escolares no deberían manejar absolutamente nada de dinero, de hecho, entran las cuentas municipales, las manejan los intendentes, y la plata chica es increíble que a un director de un colegio le pongamos mil chicos bajo su responsabilidad y no le demos plata para comprar una laparita, que tienen que hacer todo un trámite burocrático y llamar al consejo escolar. Me parece que está mal desde la distribución de la plata a la currícula y esa es la problemática de la educación.